Una visita muy especial, ¿verdad? La del presidente, nada menos que de la FIFA. Alguien dice que la multinacional más poderosa del mundo, yo no sé si será así, pero es probable que lo sea, que además encierra uno de los aspectos más integradores, más universales en materia de atracción, como es el fútbol. El fútbol llegó con una hora de retraso en su jet particular en el día de ayer. Esa hora de retraso se debió a las circunstancias del clima y en el día de ayer estuvo prácticamente en el departamento de Colonia, íntegramente, donde fue en una ceremonia que muchos dicen muy emotiva, muy agradable, muy sencilla, muy hecha a la sensibilidad de la hospitalidad y de la amabilidad de la gente del interior de la República, sin lujos excesivos, sin, digamos, desplantes de tipo estéticos, sin una cosa hecha como la haríamos cuando recibimos a alguien en casa con alegría. Y eso le dio a la ceremonia, según algunos de los testimonios, una calidez que llegó muchísimo al presidente de la FIFA, Josef Blatter, que estuvo hablando incluso de la posibilidad de que Uruguay y Argentina fueran los organizadores del Mundial 2030. Blatter permanece aquí en Uruguay. Estamos en línea ahora con la alcaldesa de Nueva Alvesia, María de Lima, quien estuvo muy cerca de esta personalidad que nos acompaña. ¿Qué tal, María? Buen día. Buen día, buen día a toda la audiencia. Y sí, la verdad que ayer fue un día muy especial para Nueva Alvesia, Colonia Suiza, pero para todo el departamento de Colonia, bueno, y el Uruguay. Ayer fue una fiesta para nosotros. Acuérdense que Nueva Alvesia, el 25 de abril, cumplió 150 años. Yo estuve en Suiza el año pasado, en reuniones con el presidente de la FIFA. Y bueno, fue cuando planteó la idea de visitarnos, porque le entierró mucha curiosidad de saber cómo era esta Colonia Suiza en el Uruguay. Claro. Ya que el Uruguay había marcado mucho en la historia del fútbol, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Ustedes estuvieron, además, ayer acompañados por gente que hoy conforma el plantel celeste y que ha nacido en el departamento y que estaba celebrando junto a ustedes, como si fueran también helvéticos ellos, ¿no? Ah, sí. Ellos, tanto Cristian Rodríguez como Diego Godín, era nuestro objetivo. O sea, nosotros en Nueva Alvesia tenemos una particularidad. Nosotros trabajamos con el pueblo y con la gente. Entonces tratamos de manejar todas las opiniones y, bueno, y concretar los sentimientos que ellos tienen. De hecho, este tercer nivel de gobierno fue creado para eso, ¿no? Para la participación ciudadana. Claro. Entonces una de las cosas que salió fue el tema de integrar al departamento. No que fuera una fiesta solamente nuestra, de la Colonia Suiza Nueva Alvesia, sino que todo el departamento de Colonia pudiese estar presente. Y, de hecho, estuvo presente toda la familia del fútbol de Colonia, más los chicos, estos dos jugadores que realmente nos han dado tanta alegría. Y, bueno, realmente para el presidente de la FIFA fue una emoción muy grande. Como tú lo decías, nosotros estamos acostumbrados a organizar eventos, pero eventos que nos llegan a nosotros, que nos gustan a nosotros. Y a partir de ahí invitamos a las personas a festejar. Y eso hace que la persona se sienta muy bien. Y, bueno, realmente ayer fue inédito, bueno, como tú decías, es una persona muy importante a nivel mundial. Y, bueno, realmente nunca pensamos que íbamos a poder tenerlo en Colonia Suiza Nueva Alvesia. De hecho, cuando yo estuve en Suiza y decía que venía, la gente me decía, dijo, pero no va a venir nada. Sí, sí, claro, claro. No podían creer ayer cuando lo vieron y estaba, y cuando llegó toda su comitiva. Pero realmente la pasamos muy bien. Él también la pasó muy bien. De hecho, yo estoy ahora en la ruta parada porque sigo con las agendas de hoy de él en el Montevideo. Y, bueno, para nosotros realmente fue un regalo de cumpleaños de estos 150 años muy interesante. Pero queremos tocar todas las áreas, ¿no? La cultural, que fue tocada en abril. Ahora la deportiva. Y, bueno, seguimos trabajando y viendo qué es lo que realmente vamos, cómo seguimos festejando. Nosotros ahora en agosto tenemos todos los fines de semana de agosto con festejos. Así que invitamos a todos a aquel que se quiera acercar a la Colonia Suiza a partir del 31 de julio, víspera del 1 de agosto, por la Confederación Suiza. Empieza todas esas fogatas, tiros de salva, vino caliente. Todo eso que brindamos en la Colonia Suiza para empezar a festejar el mes de Suiza. Bueno, está muy tentador. ¿Cómo debemos decir, María, qué es lo correcto? ¿Nueva Helvecia o Colonia Suiza? Mirá, es la Colonia Suiza, que es toda la región, el campo y la ciudad. Lo único que cuando se funda como ciudad le ponen al centro de la ciudad Nueva Helvecia. O sea, en realidad es la Nueva Suiza, Colonia Suiza. Es raro, ¿no? Sí, sí. Pero de cualquier manera, fundada hace cuántos años ya? 150 años. 150 años. ¿Cuántos habitantes hay en estos momentos en Colonia Suiza? Y 12.000 y algo. No llegamos a 12.000. No llegan a 12.000. Es un lugar que cuando hemos pasado realmente tiene esas características que hacen pensar. Yo hace tiempo que no paso por allí, ¿verdad? Pero cuando he pasado me ha encantado esas casas con jardincitos, con macetas, con flores. Es decir, con esas cosas que dan, digamos, a la naturaleza integrada al hombre, ¿verdad? Al ser humano. Exacto. Y tratamos de seguir manteniendo todo eso y tratamos trabajando para que sean conscientes. El tema de la limpieza. Siempre fuimos ejemplo y lo vamos a seguir siendo. Pero como yo digo, siempre, cada tanto nos ayornamos al resto, al mundo, ¿no? Entonces a veces pasa que hay que dar un tironcito de oreja y seguir trabajando para que la gente y los jóvenes sobre todo tengan esa conciencia y mantengan esa conducta que tenían sus antepasados de prolijidad, de limpieza y de compromiso social, ¿no? Sí, sí, sí. Prolijidad. Ese es un tema o una muy buena definición. ¿De qué vive Colonia Suiza? Tiene un turismo importante. Bueno, además la industrialización de quesos y de cosas que son propias, ¿verdad? Seguramente que muchos de ustedes heredaron concretamente de sus antepasados. Exacto. Nueva Luisa, su economía principal es el campo, ¿no? Es la agricultura, es la quesería, la ganadería, la lechería. Eso es su base. Nosotros, mirá, nos pasó algo. Nosotros estábamos convencidos que el turismo era muy importante en Nueva Luisa. Sí, el turismo interno. El 60% del turista que llega a la colonia suiza a Nueva Luisa es uruguayo. Pero el tema es que no es solamente porque sea uruguayo. El tema es que nosotros necesitamos tener socios en este nivel de turismo. Por eso estamos tratando de hacer cadenas turísticas con la zona este, el departamento que es muy rica, como Rosario, Valdense, La Paz, Colonia La Paz, Cufre. Bueno, todos estamos haciendo un cordón turístico. Pero ahora, después de los festejos, es muchísima los europeos que llegan. Porque cuando cumplimos los 150 años de esa semana de abril, hubieron 11 delegaciones de Suiza, más la presidenta, más mucha prensa suiza y alemana. Eso ha hecho que genere, se ve que la curiosidad es llegar a la colonia suiza a Nueva Luisa. Y eso ha hecho ahora que realmente se hayan sentido los festejos. Y que, bueno, que hoy, fíjate que en un poquito tiempo hemos recibido, digo, de promedio, un promedio importante de todo lo que tiene que ver con el turismo europeo, que no lo recibíamos, ¿no? Ajá. Y sí, es un lugar, es un sitio muy, muy agradable, no me canso de decirlo. ¿Cuántos suizos suizos quedan en estos momentos allí en Colonia Suiza? Bueno, los suizos, la mitad de la población es de descendencia suizo. Suizos, originalmente, quedan muy pocos, pero a su vez han venido suizos a vivir a Nueva Luisa, como alemanes. Han optado por tener, vivir en contratemporada, vamos a decir, en verano, vienen para Colonia, y en verano europeo se van a Europa. Lo que sí tenemos son muchos descendientes de suizos, que realmente calculamos que ha de ser un poquito más del 60% de la población debe ser descendientes de suizos. Caramba, es un... Es bastante. Sí, sí. ¿Hay mucha gente bilingüe en ese sentido, María? Es, en este momento tenemos, por lo general los muchachos estudian el inglés, como todos lados, y tienen como segunda opción el alemán en escuelas privadas, pero ahora están estudiando mucho el alemán. Se está metiendo mucho el tema del alemán, pero a su vez tenemos todas las lenguas, hay un instituto de lengua que da italiano, francés y alemán, que son las lenguas que se hablan en Suiza, ¿no? Claro, y la gastronomía, ¿eh? Las costillitas de cerdo, las papas a la Suiza, ¿qué otras cosas que caracterizan a ese lugar, María? Bueno, y todo lo que tiene que ver con el cornoblé, todo lo que tiene que ver con Suiza, hay una gastronomía muy interesante y muy buena, de muy buen nivel, con todo lo que tiene que ver los platos suizos típicos, y bueno, y obviamente mezclado con lo nuestro, ¿no? Claro, claro. María, acompañaste en la jornada de ayer a Blatter, creo que lo vas a acompañar en la jornada de hoy también, ¿verdad? Exactamente, empezamos ahora a las 10 en la AUF, y bueno, y luego vamos a ir hasta el Complejo Celeste, y bueno, y seguimos en la tarde. Contame algunas cosas que él haya expresado en esa jornada. Bueno, emoción por el recibimiento de la gente. Habla perfectamente el español, vamos a decir, además, ¿no? Sí, habla muy bien el español. Emoción, emoción por encontrarse con historias de suizos, emoción de estar ahí. Me lo decía el propio Bausá, cuando nos reuníamos, yo a él lo conocí en un ámbito más distendido, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo hablaba, no era el mismo Blatter que me hablaba la gente de la AUF, ¿no? Un hombre más serio, más... En cambio, en Nueva Albecia, me decía Bausá, con razón me decías esto, así nunca lo había visto. Claro, claro. Muy distendido, muy cantando con la gente, disfrutando, gritando Uruguay, Uruguay, hablando, que dijo que no iba a hablar del Mundial, y en ese cine colmado de personas, como dos mil personas, sale diciendo del Mundial Club de Argentina con Uruguay. Así que quedamos en la historia, decía Bausá, vamos a tener que traerlo a la Colonia Suiza y a Nueva Albecia para que realmente las cosas salgan. Claro. ¿Se le hizo algún tipo de obsequio, María? Muchos, muchos, muchos. No podía creer la cantidad de obsequios que estaba recibiendo. ¿Recuerdas algunos? Ah, bueno, típicos. El intendente Walter Zimmer le regaló un cuadro de un artista plástico muy importante de Colonia, que realmente quedó maravillado. Y nosotros le regalamos tallados en madera, también de un artista muy importante de ahí, de la Colonia Suiza. No sé, banderines, camisetas. Plaza nos regaló a él y a mí las camisetas que usó Lugano cuando impresó jugando en Plaza. ¡Qué fantástico! Los clubes, infinitos, cajas y cajas de regalos que tuvieron que subir a la camioneta, que se reían porque dice, nunca en la vida me hicieron tantos regalos. Claro. ¿Vino muy acompañado? Sí, tiene una delegación de ocho personas y, bueno, lo acompaña el vicepresidente Comebol Figueredo. Claro. En la jornada de hoy, María, ¿qué tenés dispuesto a acompañarlo? ¿A qué lugares y qué agenda? Bueno, en principio, en la mañana, tenemos ahora una asamblea solemne en la AUF, que va a estar el presidente de la República y también después el presidente se dirige al Complejo Celeste, donde se va a inaugurar la cancha de pasto sintético y luego vamos a tener un almuerzo con toda la familia del fútbol del Uruguay. ¡Qué bueno, eh! 12.000 personas, me decías, viven en la zona de Colonia Suiza. Sí, exactamente. 12.000 personas. Y me decías que cada vez más europeos están llegando a ese lugar, seguramente algún argentino también. Sí, por supuesto. Argentinos tenemos muchísimos. ¿Cómo han hecho para mantener la identidad suiza en un mundo donde todos estamos perdiendo identidad, verdad, en medio de esta circulación del mundo de las comunicaciones, adoptando comportamientos nuevos, hábitos nuevos? ¿Cómo han sostenido, digamos, las tradiciones suizas? Bueno, hay mucha gente que vive con estos antepasados vivos, ¿no? Nosotros, justamente, cuando yo asumo como alcaldesa, yo soy del norte del país, yo soy de Salto, en el 90 vine a vivir a la Colonia Suiza. Realmente me adapté de una manera impresionante. Realmente, resulta que cuando, pero empezamos a ver con la gente, una vez que empiezo a trabajar socialmente, empiezo a notar que la calidad de vida era muy buena, pero que a su vez vivían mucho con aquello, ¿no? Pero yo decía, está bien, la Suiza, los que vinieron, vinieron en otra situación. Vamos a mostrarle hoy a la Colonia Suiza Nueva Albecia la vida actual de Suiza. Suiza hoy es una potencia muy importante en el mundo. Suiza, si bien está bueno vivir con la historia, pero hay que vivir con el presente. De esa manera fue que me sumé a un trabajo con el embajador actual de Suiza, Hans Reddy Bortis, que es un hombre muy activo, que se ha sumado mucho a nuestra comunidad, y empezamos a trabajar en ese objetivo, más con los 150 años. Entonces, de esa manera salió que en la semana de abril pudimos tener dos hermanamientos. Dos hermanamientos con dos ciudades de Suiza que realmente hacen a que ahora nosotros, ahora en septiembre, volvamos a viajar a Suiza con el intendente Walter Zimmer para seguir estrechando estos lazos de hermandad, pero para empezar a hacer los trabajos de proyectos fuertes, ¿no? Claro. ¿Los festejos siguen en Colonia Suiza en los próximos días? Sí, los festejos siguen, como estaba diciendo, el 31 de julio empezamos en el tiro suizo, en víspera el 1 de agosto con la Confederación Suiza, y así toda la semana. María de Lima, alcaldesa de Nueva Elbecia, me estaba saliendo difícil, ¿no? No de Colonia Suiza en este caso, sino de Nueva Elbecia. De todo, de todo. De todo. De la Colonia Suiza Nueva Elbecia. Bueno, ha sido buenísimo conversar estos minutos, ha sido muy agradable volcar nuestra atención hacia un lugar precioso de nuestro país, un sitio que muchísimos uruguayos todavía tal vez no conozcan profundamente, digamos, en detalle. Yo mismo le acabo de confesar, hace bastante tiempo he pasado por Colonia Suiza, pero no me he detenido allí, pero es un lugar que siempre que fui me dejó un recuerdo exquisito, delicioso, ¿eh? Seguramente va a ser la impresión que tenga la próxima vez que visite Colonia Suiza. Para ti y para toda la gente que vive en esa zona, bueno, felicitaciones. Esto ha sido consecuencia del trabajo, de la persistencia, bueno, de que has podido demostrar que sí, que efectivamente Blatter podía llegar al Uruguay para los descreídos, que a veces somos muy descreídos los uruguayos, y esto se convirtió prácticamente en la jornada de ayer en todo un gran acontecimiento que seguirá prolongándose a lo largo de la jornada de hoy. María de Lima, alcaldesa de Colonia Suiza, gracias por este tiempo, muy gentil, hasta muy pronto. Bueno, hasta muy pronto y los esperamos a todos en Nueva Albicia, en Colonia Suiza. Cómo no, cómo no, hasta muy pronto, adiós. Hasta pronto, adiós, chao, chao.